Control de la expresión génica En un organismo tenemos diferentes tipos de células. Por ejemplo, la neurona es muy distinta a un linfocito. Aunque casi todas las células de un organismo multicelular contienen el mismo genoma o información genética, no todas las células son iguales. La diferenciación celular se da porque células distintas expresan distintos ARN y distintas proteínas. Es decir, hay regulación de la expresión génica que se especifica para cada tipo celular. Una neurona es muy distinta a un linfocito porque expresa proteínas distintas, que son solo algunas de todas las proteínas que puede expresar. ¿Cómo se conoce que todas las células tienen la capacidad de expresar distintos genes sin modificar su ADN? Esto se vio cuando se inyectó el núcleo de la célula de la piel de una rana en un óvulo de rana al que a su vez se eliminó el núcleo al irradiarlo con los uve. El cigoto se desarrolló normalmente. Esto indica que este núcleo de la célula de la piel tiene toda la información para formar una rana. En forma similar, en la clonación, se toman células epiteliales de una vaca y se introducen dentro del óvulo de otra vaca. Esto genera un cigoto que es implantado en una madre sustituta y sin embargo, el ternero que nace es genéticamente igual a la vaca 1, es decir, son clones. Entonces, todas las células del organismo tienen el mismo ADN y difieren porque expresan distintos genes. ¿Cómo se puede controlar la expresión génica? ¿A qué nivel se puede dar? Existen muchos pasos, desde el ADN a la proteína y todos ellos pueden ser regulados. El primer paso es controlar cuándo y con qué frecuencia se transcribe un gen. Se puede controlar cómo se procesa el ARN, se puede controlar qué ARN son exportados al citosol, se puede seleccionar qué ARN mensajeros son traducidos, se puede degradar el ARN mensajero en el citosol y también se puede controlar la actividad de la proteína, activando o inhibiéndola. Si bien los controles se ejercen en todos los niveles descriptos, el más importante para la mayoría de los genes es el control transcripcional. Si se transcribe el gen o no o cuánto se transcribe un gen. El control de la transcripción se da por proteínas llamadas reguladoras de la transcripción o factores específicos de la transcripción. Estos factores actúan uniéndose a secuencias reguladoras que están lejos del promotor. Además, estos factores tienen dominio-al-ADN, es decir, partes de la proteína con una conformación especial que se une con alta afinidad al surco mayor del ADN. Por ejemplo, las proteínas pueden tener homoiodoviños, dedos de zinc o cierres de leucina. Los represores y activadores interactúan con un mediador, una proteína que a su vez interactúa con la ARN polimerasa y los factores de inicio de la transcripción que se encuentran en el promotor. La expresión del gen dependerá de la suma de señales activadoras e inhibitorias y el balance entre éstas determina que se dé la transcripción. A veces, hay señales que usan activadores para inducir la transcripción de determinados genes. En presencia del activador, esos genes se transcriben siempre. Cuando llega la señal, por ejemplo una proteína que se prueba a su receptor de membrana, la señal se transluce dentro de la célula hasta que el activador es estimulado, se trasloca al núcleo e induce la síntesis de sus genes blancos. Además, los reguladores transcripcionales atraen proteínas que remodelan la cromatina y afectan el acceso al promotor de los factores basales de la transcripción. Entre éstas hay un complejo que abre la cromatina y hay enzimas que modifican las colas de las histonas que forman los nucleosomas. Las modificaciones que se realizan a las histonas son acetilación, metilación y fosforilación. El ADN puede metilarse y eso inhibe su expresión. El complejo remodelador de la cromatina puede descondensar el ADN para que sea más fácil acceder al gen. Cuanto más accesible está un gen, más se transcribe. El segundo nivel de control es el del procesamiento del ARN. La regulación del procesamiento del ARN se da principalmente en los genes que tienen corte y empalme alternativo. Como vimos en el ejemplo de la trocomiocina, que presenta corte y empalme alternativo, esto genera distintas isoformas de la proteína. En cada tipo celular se expresa un isoforma distinta y esto se da porque se está regulando este proceso de corte y empalme. El tercer nivel de control es el del transporte y localización del ARN. Se estima que solo uno de cada 20 ARN mensajeros sintetizados salen del núcleo. Normalmente se degradan en el núcleo ARN mensajeros dañados que no hicieron bien el corte y empalme o que no tienen cola de poliar. Sin embargo, también se puede usar este mecanismo. Es decir, que salga o que no salga del núcleo para regular la expresión génica. Además, los ARN mensajeros que salen del núcleo pueden tener distintas localizaciones en el citosol. Pueden ir a retículo endoplasmático o traducirse cerca del lugar donde van a actuar. Estas directivas están codificadas en los extremos 5' y 3' del ARN mensajero que no se traduce. El cuarto nivel de control es el de la traducción. Los extremos 5' y 3' que no se traducen del ARN mensajero contienen secuencias que pueden unir proteínas que estabilizan al ARN para que no sea degradado o secuencias que pueden unir proteínas que mantienen frenada la traducción del ARN, como es el caso de la ferritina. Una proteína que une el hierro en el citosol de la célula. Cuando no hay hierro en la célula, la conitasa se une al extremo 5' del ARN mensajero de la ferritina y bloquea su traducción. Si no hay hierro para almacenar en el citosol, la proteína ferritina no se sintetiza. Por otro lado, la conitasa también se une al extremo 3' del ARN mensajero del receptor de transferrina, una proteína extracelular que une el hierro y lo ingresa a la célula. Entonces, la conitasa estabiliza el ARN mensajero ya que tapa un sitio para una endonucleasa. Y el ARN mensajero es traducido. Si no hay hierro, se produce el receptor para que el hierro ingrese a la célula. Cuando hay exceso de hierro en la célula, la conitasa se une al hierro. Entonces, se despega del extremo 5' del ARN mensajero de la ferritina y ahora este ARN es traducido. La conitasa también se despega del extremo 3' del ARN mensajero del receptor de la transferrina, dejando libre el sitio para la endonucleasa que lo degrada. Entonces, cuando hay exceso de hierro, en el citosol se sintetiza ferritina y no se sintetiza el receptor para transferrina. El hierro puede regular la expresión de estos dos ARN mensajeros por distintos mecanismos de regulación de la traducción. El quinto nivel del control es el control de la degradación del ARN mensajero. La zona 3' del mensajero, que no se traduce, tiene secuencias que controlan la vida media del ARN mensajero, como vimos recién. Pueden tener citosolina proteínas que aumenten o disminuyan el acortamiento de la cola de poli A que saquen el capuchón o que degraden el ARN mensajero. Existen enzimas que degradan la cola de poli A y este es el principal mecanismo de control de la mayoría de los ARN mensajeros. También existen mecanismos especializados que degradan los ARN mensajeros de manera distinta, utilizando ARN de interferencia. Los ARN de interferencia son ARN no codificantes pequeños. Hay de tres tipos, los pequeños, los micro-ARN y los PIB. Los micro-ARN controlan la expresión génica de determinados ARN mensajeros que reconoce por apareamiento de bases y controla así su estabilidad. El transcripto de micro-ARN se sintetiza en el núcleo y sufre un procesamiento que da el ARN micromaduro, que es exportado al citosol. Luego el micro-ARN se ensambla con proteínas especializadas y forman un complejo llamado RISC. Los RISC patrullan el citoplasma buscando ARN mensajeros complementarios al micro-ARN que contiene. Cuando encuentra un ARN mensajero que tiene mayor grado de complementaridad, una nucleaza del RISC, degrada ese ARN mensajero y luego el RISC se libera para seguir actuando. Si el grado de complementaridad con el ARN es menor, se reduce la traducción y se secuestra ese ARN mensajero que eventualmente será degradado. Los ARN de interferencias pequeños actúan como defensa contra ARN extraños que son doble cadena. El ARN doble cadena suele corresponder a virus o elementos génicos transponentes. Los ARN pequeños lo detectan y los degradan. La presencia del ARN doble cadena en la célula activa una nucleaza llamada DALSA, que cliva ese ARN en fragmentos cortos que se denominan ARN de interferencias pequeños. Estos ARN de interferencias pequeños son incorporados a RISC y quedan de forma de simple cadena. El complejo RISC-ARN de interferencia busca los ARN extraños y los degrada. El sexto nivel de control es el control de la actividad proteica. Si una proteína no está correctamente plegada, no puede cumplir su función. La degradación de una proteína regula su actividad. La degradación de las proteínas es llevada a cabo por el proteasoma, un complejo proteico que tiene un cilindro central y un capuchón. Las proteínas que entran al proteasoma son las que están ubiquitinizadas. Es decir, fueron marcadas por el agregado de varias ubiquitinas a su estructura, como una marca para ser degradada. Luego de que la proteína pasa por el proteasoma, por el cilindro central, en donde actúan las proteasas, la proteína queda completamente degradada a aminoácidos. La fosforilación es una modificación reversible, ya que el agregado de un fosfato, formación de un enlace covalente, le hace una proteína quinaza y este enlace lo puede romper a una proteína fosfatada. De esta manera la célula puede activar proteínas de forma muy rápida, ya sea fosforilando o fosforilándolo. Este proceso regula la actividad proteica. Una modificación irreversible es el clivaje, es decir, la ruptura del enlace peptídico de una proteína para producir fragmentos. Un ejemplo es la activación de las caspasas. Las caspasas son proteínas que intervienen en el proceso de muerte celular programada. Las caspasas normalmente se encuentran en la célula como proteínas inactivas, llamadas procaspasas. La activación ocurre por clivaje de las procaspasas en dos subunidades y se liberan los prodominios. Entonces dos caspasas se unen para formar la caspasa activa, que posee dos subunidades pequeñas y dos grandes.